Y miren chicos, ya tenemos más de 199.000 de experiencia en unos momentos Buenas tardes gente y cobreros, aquí estamos ya nuevamente en un video, tendremos un nuevo video de experiencia Y para ello vamos aquí a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 93.34.04.34.67.66 Y muy importante, la versión 42 Una vez que le damos entonces, la versión 42, ya saben, muy importante, V42 Venimos aquí, le damos a jugar, partido privada y jugar Listo chicos, una vez que estamos aquí nos vamos para el lado izquierdo justamente por aquí Y cuando veamos pues esta arma que es como un rifle, al costadito tenemos que bailar Así que bailamos por aquí, bailamos por acá y yo creo que con eso ya bastaría Porque tenemos que irnos para el lado de aquí de atrás y aquí estaría un botón Que una vez que le damos, tenemos que esperar 10 minutazos Entonces chicos, una vez que ya estamos en cero, ya saben, pueden esperar estos 10 minutos O 15, 20 a más, depende de cada uno de ustedes La cuestión es que tiene que estar en cero Ahora si vamos a colocar el siguiente código que es muy fácil El primero sería el, si no me equivoco, sería el número 2 Así que a ver, vamos 2 De ahí vamos a colocar el número 3 Así que a ver, colocamos el número 3 Y por último colocamos el número 5 Muy sencillo, 2, 3 Y por último el número 5 Con eso ya estaría todo Y una vez obviamente que colocamos todos los numeritos Le damos aquí para el lado derecho a confirm Así que a ver, venimos aquí Le damos Y una vez que le damos ya estaremos listos para empezar con este bot Previamente le damos aquí al botón de estar AFK XP Para ganar experiencia de manera ausente Ahora si agarramos este francotirador Lo demás no porque creo que no nos va a servir Solamente el francotirador Y ahora si tenemos que disparar a los bots o NPC Así que a ver, lado izquierdo vamos a ir primero Le tenemos que disparar a este bot Y una vez que le disparamos entonces Miren la experiencia que vamos a ganar Estamos ya en 57.000 de experiencia 58.000, 82.000, 83.000 de experiencia Y seguimos aumentando En un ratito nada más, miren chicos Ya tenemos más de 134.000 de experiencia Ahora más de 147.000 O sea, en un ratito casi casi unos 150k Le disparamos el segundo Y bueno, con eso también vamos a ganar mucha más Nos estamos ya en 159.000 de experiencia 160.000 Y en un ratito, miren la experiencia que estamos ganando Solamente con eliminar a dos bots Lo que faltaría entonces sería Bajar por aquí Entramos por la puerta Y tenemos que encontrar El otro botón que nos va a servir Para continuar con este bug Entramos aquí donde está dentro de la barra Por así decirlo Y justamente vamos a ver este botón Lo que tenemos que hacer es darle al botón Y una vez que le damos Tenemos que esperar 5 minutos Sin antes ver que estamos Más de 183.000 de experiencia Entonces chicos Una vez que ya está en cero Lo que tenemos que hacer es muy fácil Es un mapa recurrente aquí en el canal Tenemos que darle aquí a todos los botones de XP Súper sencillo la verdad Vienen aquí y le dan a todos los botones Y así pues poco a poco Vamos a ir ganando experiencia No venimos por aquí Le damos acá También le damos aquí Le damos aquí también Y por último le damos al botón de color negro No venimos aquí entonces Y una vez que le damos Ya tenemos más de 187.000 de experiencia Solamente en un ratito Y por estar aquí Hemos ganado más de 2.000 a 3.000 de experiencia O sea brutal La experiencia que estamos ganando Solamente en un rato en este mapa Así que ya saben chicos Si les gustó mucho este bugazo No se olviden de presionar todos los botones Y también no se olviden de hacer todo el procedimiento Espero que les haya gustado Si les sirvió no se olviden de darle a suscribirse Y compartir Nos vemos Chao, chao, chao Chao, chao